La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Saben qué me dijo el Señor en estos días? Que toda América iba a conocer al pueblo de Dios Toda América Y yo creo eso Yo creo en eso Yo creo Dios Que nos vas a llevar hasta los confines de América Y seguramente que Tú estás tocando Y yo estoy tocando a las personas que lo van a hacer A los que sin miedo Te van a decir esta noche Señor yo quiero ir Yo iré Yo soy el que voy a ir Yo sé Señor Que tú has escogido esta comunidad Para hacer grandes cosas Que hay personas que no conocen de esta realidad Pero les tengo una noticia No estás de casualidad aquí Él te trajo Él te trajo para rehacer tu vida A todas las parejas Que han perdido el amor Yo sé que le va a dar amor Cree Recuerda lo que Jesús le dijo a Marta Cuando murió el astro No te he dicho que si crees Verás milagros Porque saben Que es creer para ver Crean Que cada uno de ustedes Dios lo va a utilizar como instrumento Primero para su hogar Y luego para esparcir su semilla Por donde vamos Dile al Señor que tú quieres eso para ti Dile yo quiero eso Señor Yo no quiero perder mi tiempo En lo que no será tuyo Yo no quiero perder mi vida Señor En lo que no es tuyo Yo no quiero Señor saber Que mi vida no va a ser dirigida hacia ti Por eso Aferrate fuerte al que se está tocando Dile al Señor Así voy a estar Señor delante de ti Y finalmente quiero decirles algo Saben Cuando nos reunamos todos en el cielo Va a haber un grupo que se llama Pueblo de Dios Y la noticia es que Así como estamos Y en el centro va a estar Jesús Sintiendo su amor Y nosotros sintiendo el amor de Él Bendito seas Señor Bendito seas Más que al cielo te amé Bendito seas Señor En mi abrazo te haces fuerte Con mi amor Te alcancé Soy tu sombra y tu amparo En el vientre te formé Aunque nadie más quedare Contigo yo Siempre estaré Dilo conmigo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Por siempre Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre El Señor está sanando Claro Claro los corazones Quiero pedirte Por esta vocación Que se está perdiendo En el desánimo En la rutina Por ese esposo Por ese esposo Dios Que ya no siente más amor Por su esposo Por esos jovencitos Pocos Pero están aquí Que consumen droga Para que tú Los bendigas Por aquella chica Que está embarazada Y está aquí Y piensa abortar Para que tenga el valor En Jesús De dar vida Por aquella mamá Que tiene recuerdos dolorosos De haber abortado Por ese papá O aquel hombre Que En el secreto De su corazón Sabe que tiene un hijo En la calle Y no respondió Porque tiene miedo Señor Jesús Por aquel jovencito Que el día fue sicario Y cuando no recuerda Su historia Tú estás sanando Por ese jovencito Que tiene problemas De homosexualismo Tomen dando heridas Como siempre Dios Por esa jovencita Que fue lastimada Por su novio Profundamente Por aquel joven Que tiene un trabajo Que lo aleja tanto de Dios Consciente de que Dios Paz cambiarte Sus planes de amor contigo Por aquella jovencita Que vino a ti Llena de dolor De traumas Sin saber Qué hacer con su vida A veces pensando De morir En una guerra Y en un combate Constante Aquí hay una persona Que tiene muchas heridas Traumas ¿Sabes? No te preocupes Por él Es para ti Tú sabes Que te estoy llevando A ti el corazón Mira el Señor Me está diciendo Que te diga No tengas miedo Yo voy a reconstruir Tu vida Tu vida Señora que hay un jovencito Que toda su vida Señor Jesús Bendice esta pareja Que vino Yo estoy convencido Dios De que esta es una oportunidad Para ellos en ti Sana sus heridas Dios Y nuevamente ratificar Y nuevamente ratificar Esa vocación No tengas miedo En tu vocación Yo sé que estás pasando Por la noche oscura De tu vocación Pero sabes Mi amor está contigo Padre Quiero regalarte Aquella persona Que está haciendo Cosas indignas En su trabajo Hoy está recordando eso Pero no porque Quiera recordarlo Es Jesús Es el Señor Que te dice Tú sabes que no está bien Bendice Las personas infieles Dios Conoces el corazón De estas heridas Que tú mismo Te estás haciendo Señor Bendice cada joven Que hoy vino Que en medio De la guerra De sus vidas Luchan Señor Para que tú Sacas nuevo A su historia Bendícelos Señor Yo quiero Si me preguntan Los músicos Invitar Todos los jóvenes Que están aquí Yo no sé si cabemos Pero Hagamos una cruz entonces Hacemos unos adelante Y otros por el medio Vengan todos los jóvenes Vamos a decirle al Señor Él es el que está dirigiendo eso Y le pregunto segundos Pero Vengan todos los jóvenes Vengan Amén 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 Gracias por ver el video.